Hola que tal mi nombre es Mario y hoy les traigo un video tutorial acerca de como hacer un semáforo con control eléctrico o como también se le dice control convencional y bueno prácticamente recuerden que el software que yo utilizo es el Automation Studio pero no es necesario que ustedes hayan utilizado este software para entender el funcionamiento del diagrama bueno yo me he adelantado un poco prácticamente lo que he agregado aquí es la alimentación las diferentes lámparas que vamos a utilizar y bueno un interruptor para empezar este ejemplo es muy utilizado en las escuelas porque nos ayuda a entender la utilización del Timer on Delay en el uso de un diagrama eléctrico recuerden que yo tengo un video ya donde explico en específico como es que trabaja cada uno de estos timers entonces bueno vamos a comenzar tenemos nuestras tres lámparas, nuestro interruptor y bueno lo que nosotros queremos es que primero cuando nosotros encendamos el interruptor se va a encender 4 segundos la verde luego se va a apagar se va a prender 2 segundos el ámbar y después se va a apagar y por último se va a prender la roja por 3 segundos y después se va a apagar y se va a volver a prender el verde y así va a continuar el ciclo verde, ámbar, rojo y luego verde, ámbar, rojo otra vez así va a estar consecutivamente para eso vamos a hacer el uso de 3 timers los 3 timers que vamos a utilizar van a ser un delay vamos a utilizar, vamos a tomar vamos a tomar un timer luego vamos a poner T1 luego voy a copiar con las teclas control C, control V y vamos a hacerlo otra vez para agregar las tres solamente le vamos a cambiar aquí en datos perdón en asignación de la variable modificar le vamos a cambiar el nombre a T2 y a esta le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner T3 prácticamente ya tenemos nuestros 3 timers mientras no los utilice los voy a poner por aquí y bueno vamos a utilizar también vamos a utilizar el primero nosotros queremos que entonces cuando yo cierre mi interruptor la lámpara verde se va a prender recordemos un poquito como trabaja un timer on delay un timer on delay cuando alimentamos su bobina lo que hace es espera un tiempo y después cambia sus contactos que quiere decir eso que los contactos normalmente abiertos se van a cerrar y los normalmente cerrados se van a abrir entonces de esa manera lo vamos a utilizar nosotros vamos a hacer que prenda la verde y se prenda el timer así es que eso es lo que vamos a simular vamos a simularlo ya de una vez cerramos nuestro interruptor se prende la verde y se prende nuestro timer en este momento nosotros vamos a querer que nuestro timer cuente un tiempo y después de ese tiempo se apague la verde entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a quitar esta línea esta línea de aquí vamos a volver a poner esta de aquí y vamos a utilizar un contacto de nuestro timer eso lo vamos a encontrar igual aquí en contactos y vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado nos vamos a acercar un poco y bueno primero hay que hay que llamarle este contacto este contacto va a pertenecer a este temporizador entonces hay que ponerle asignarle la variable que eso es aquí aquí tenemos y asignamos la variable que de que timer va a ser ese contacto del 3, del 2 o del 1 en este caso es del 1 y lo cableamos que es lo que se supone que debe hacer bueno al cerrar el interruptor se prende la lámpara verde y después de 4 segundos debe de apagarse para eso hay que decirle al temporizador aquí en datos técnicos cuánto tiempo debe de durar así que le vamos a poner 4 0.4 equivale aproximadamente 4 segundos en este programita entonces el contacto también tiene un retardo yo siempre lo dejo en 0 porque realmente ya en la realidad los timers los contactos no tienen retardo el único retardo el único retardo es mecánico el tiempo en que tarda en activarse el contacto pero no tienen no se les puede programar al contacto a lo que se le programa es al timer en sí bueno ya tenemos ya tenemos ahí el contacto y vamos a simular cerramos el interruptor se prende la verde y después de aproximadamente 4 segundos cambian de estado los contactos ese que estaba normalmente cerrado se abre y se apaga la lámpara bueno ya hicimos que prendiera y apagara la verde este mensaje que ustedes ven aquí parpadeando es porque tengo algunos conectores libres como son estos bueno ya hicimos que prenda y apaga la verde pero cuando apaga la verde vamos a hacer que la ámbar prenda para eso vamos a utilizar un contacto normalmente abierto de nuestro timer vamos a poner esta de este lado y bueno vamos a ponerla recordemos los contactos le vamos a quitar ese tiempo y vamos a asignarle que también es del T1 quiere decir que estos dos contactos pertenecen a este timer uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado y lo ponemos aquí que es lo que vamos a esperar nosotros alimentamos se prende la lámpara verde y se prende el timer después de 4 segundos se apaga la verde porque este contacto se va a abrir y se prende la ámbar porque este contacto se va a cerrar bueno vamos a simular cerramos el interruptor se cierra la verde pasan 4 segundos se apaga la verde y se prende el ámbar bueno ahí ya llevamos una parte de nuestro diagrama ahora vamos a ver que es lo que sigue ahora lo que tiene que suceder es que cuando se prende el ámbar tiene que pasar un tiempo y después apagarse y prender la roja es prácticamente lo que hicimos aquí y lo vamos a repetir acá vamos a agarrar ahora un segundo timer y le vamos a decir que cuando se prende el ámbar también se prenda un timer llamado T2 y cuando ese timer termine de contar un tiempo de 2 segundos vamos a poner 0.2 y cuando ese tiempo pase pues que apague el ámbar entonces para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a eliminar esta línea y vamos a poner un contacto normalmente cerrado aquí delta pero se va a llamar T2 este contacto vale hay algo raro ahí es la letra vamos a seleccionarla vamos a moverla un poquito y listo ahí está bueno entonces lo que esperamos es que después de que el timer 2 se prende después de 2 segundos se va a apagar el ámbar y al mismo tiempo debe de prenderse el rojo entonces vamos a ponerla aquí y acá listo ahora este va a pertenecer a T2 ahora vamos a simularlo y comencemos cerramos el interruptor prende la verde contamos 4 segundos y se apaga la verde y prende el ámbar después de 2 segundos se apaga el ámbar y prende el rojo ahora lo que seguiría sería apagar el rojo y volver a iniciar el ciclo bueno para eso vamos a utilizar nuestro tercer timer creo que este me quedó muy lejos del diagrama vamos a acercarlo un poco más cuando cuando nuestra lámpara roja se prenda debemos de prender nuestro timer bueno esto lo voy a arrimar para acá y después de cierto tiempo se debe de apagar entonces vamos a quitar esta línea bueno entonces vamos a vamos a poner nuestro contacto vamos a ponerlo aquí para que se apague nuestra lámpara rosa vamos a primero mover el el nombre lo vamos a asignar a la variable que va a ser dt3 va a ser un contacto normalmente cerrado que va a estar conectado aquí para que después de que el timer cuente se apague la lámpara roja vamos a ponerlo aquí y bueno prácticamente ahí ya lo tendríamos completo falta reiniciar otra vez el ciclo pero vamos a simularlo así vamos a ponerle el tiempo punto tres segundos ya lo tiene y vamos a comenzar simulamos cerramos el interruptor pasan los cuatro segundos los contactos de T1 cambian se prende el ámbar pasan dos segundos cambian pasan tres segundos y los contactos cambian y se apaga el rojo hasta ahí el ciclo ya se terminó el siguiente paso sería reiniciarlo que cuando apague el rojo se prende el verde y vuelva a continuar el ciclo entonces para eso vamos a hacer lo siguiente aquí apagamos el rojo entonces cuando el T3 termine de contar si apagamos vean esto vamos a recorrer este interruptor y nuestra alimentación si yo aquí en esta parte de aquí llego a abrir entonces se apagaría los timers porque si ven los timers quedan prendidos al final del ciclo simulemos otra vez prenden cuatro segundos y cambian el timer 1 como ven sigue prendido el timer 2 sigue prendido y el timer 3 sigue prendido si yo apago los 3 timers entonces volvería a alimentarse por aquí alimentando al timer 1 y volvería a comenzar el ciclo ¿por qué? porque en el momento en que yo mando a abrir aquí con el timer 3 todos los timers se apagan entonces este contacto de aquí se vuelve a cerrar dura un instante es prácticamente nada y se vuelve a cerrar permitiendo que otra vez se vuelva a alimentar el T1 y la lámpara verde y otra vez comience el ciclo vamos a hacerlo vamos a poner en esta zona vamos a eliminar esto de aquí y vamos a poner un contacto normalmente cerrado de T3 bueno vamos a ver vamos a prender cerramos nuestro interruptor 4 segundos cambian los contactos de T1 2 segundos cambian los contactos de T2 3 segundos cambian los contactos de el rojo de T3 vuelve a comenzar el ciclo rojo y T3 vuelve a comenzar 4 segundos cambian los contactos de T1 2 segundos cambian los contactos de T2 3 segundos cambian los contactos de t3 y volvemos a comenzar el ciclo bueno esto sería todo espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse si no lo han hecho y compartir el vídeo con alguien que le pueda servir hasta luego y gracias